Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Tottenham Vamos a continuar la temporada con nuestro gran equipo inglés Una temporada que ha empezado bien, eh Ha empezado bien, es verdad que perdimos contra el Manchester United Pero también goleamos por partida doble al Arsenal Luna en la Carabao Cup Que nos ha servido para avanzar de ronda en la competición Y la otra fue la Premier, pues para golear otra vez Y para ponernos por delante del Arsenal en esta liga Donde ahora mismo somos terceros a 5 puntos de un líder Que es el Manchester City Y que es contra el que vamos a jugar ya, ya, bien partido de hoy Tenemos además de eso, pues la Champions Tendremos por aquí supongo en algún punto la Copa, sí, el Leeds Bueno, vale, vale, bueno es un menor nivel que el Arsenal, está claro Bien, bien, creo que podremos rotar sin demasiados problemas en ese partido de Copa Bien, bueno, nada Tenemos al City, tenemos Champions, Trazosport Tenemos al Leeds en la Carabao Cup Vamos a empezar Vamos a empezar y vamos a empezar pues con los titulares Sí, sí, evidentemente, ¿no? Manchester City, Tottenham Juega con... vamos a verlo Ederson en portería Hummels de lateral derecho, ojo a esa Akanji, Rubén Díaz de centrales Joao Cancelo, Rodrigo de Bruyne Bernardo Silva, Marek Zolland Y Foden Quitando a Hummels Un once muy titular del Manchester City Vamos a ver qué tal se nos da este partido en el Etihad ¿Qué? ¿Cómo ha entrado ese balón, tío? ¿Por qué no lo ha sacado? ¿Quién era? Creo que era Pedro Borre ¿Por qué no lo ha sacado, tío? Ha entrado a Manoma Carabao La lenta en la portería Esto es increíble, vaya Vamos Vamos, Leo Vamos, Leo Ahí está el gol del empate Empate A uno al descanso Ha tenido que ver el City Una oportunidad de gol Y ha sido la jugada esa de mierda Que ha entrado el balón a Manoma Carabao La lenta Sigan Sigan, pero Que no me marquen más goles así, por favor Mira, son, mira, son Bien ¡Oh, Kane, tío! Era muy buena, ¿eh? Vamos La ha sacado Ederson, tío Tiempo de descuento No me vais a marcar, ¿eh? Bien, Visoma Y esto se va a acabar aquí Eh... Si hubiese que sacar un titular del partido Ederson salva al City Ederson salva al City No han tirado un tiro en toda la segunda parte Han metido un gol en una jugada de mierda Y... Le hemos pegado ocho tiros Con cuatro oportunidades de gol Ederson salva al City No sé si el mejor valorado del City Sí Sí, Ederson ha sido el jugador mejor valorado del Manchester City Y no ha sido el mejor del partido No, el mejor del partido ha sido Pedro Porro Que si no me equivoco ha sido el que ha asistido a Rafael Leao En el gol que hemos marcado Eh... Bueno, hemos hecho que el City pierda su racha de victorias Y... Se lleva un punto... Pues teniendo suerte Teniendo suerte Ha tenido suerte Pues... Se dice y no pasa nada El City ha tenido suerte De... De no perder Y... Me ha metido un gol de mierda Y ha metido un gol de mierda Es que si no hubiese metido ese gol de mierda Pues a lo mejor estaríamos hablando de que... De que nos habríamos llevado nosotros en partido Bueno, ¿tú quién eres? Tú eres Faulkner, ¿verdad? Sí, se va a Libiza Pedido Seis meses Vale Estamos negociando bastantes cosas, eh Estamos negociando por ahí también la venta de Tanganga Alguna cesión más Este es Scarlett, ¿no? Tiene una cara hecha este Tiene una cara escaneada De Inescarlett Seis meses al Galatasaray Ok En la Liga Turca Y más Y más que irán saliendo ahora, eh Más que... Más que irán saliendo Vale Tenemos ahora partido de la Champions Contra el Trazospor Que lleva cero puntos Ha perdido incluso contra el Midgailan, tío Eso os lo tenéis que mirar, eh Porque el Midgailan, tío Ha perdido 1-3 en casa contra el Midgailan No sé, tío Eso, señores del Trazospor Eso os lo tenéis que mirar, eh Que si no ha ganado el Midgailan En casa es que no va a ganar ningún partido Esta gente... Esta gente no va a jugar ni la Europa League Es que no va a jugar ni la Europa League Si hoy volvéis a ganar Sí, si hoy volvemos a ganar Serán 9 puntos 3-3 consecutivas Y... La clasificación Tendrá muy buena pinta Tendrá muy buena pinta Porque nosotros nos enfrentamos al Trazospor Que es último Borussia Dortmund y Midgailan se enfrentan entre ellos Suman 3 puntos cada uno Si uno de ellos gana Suman a 6 Nosotros 9 En caso de ganar Si empatan Subarán 4 Nosotros 9 Es que si ganamos Estamos prácticamente clasificados A ver Forma de momento bien Es verdad que el Trazospor No es un equipo con mucho nivel Pero aunque no tenga mucho nivel Este partido hay que sacarlo Hay que sacarlo con lo mejor que tengamos Y lo mejor que tengamos es esto Además es que tampoco tenemos jóvenes No tenemos jóvenes que sean súper, súper buenos ¿Vale? Si nos ponemos aquí a mirar Este señor está a tope de potencial Brian Hill es el único que así Tiene 86 Pero tampoco es... 86 No sería titular en este equipo ¿Vale? Si Brian Hill subiese al máximo De su valoración No sería tampoco titular en este equipo Y Spence también creo que tiene 84 Por ahí Tampoco sería titular No hay jugadores con un potencial Extraordinario de ir dándole minutos No Tenemos buenos suplentes Algunos joven que está bien Pero sin más Vamos a tirar con los titulares Y ya está Este partido hay que sacarlo Una vez estemos clasificados Una vez seamos primeros Pues ya ahí Nos permitiríamos las rotaciones Que nos dé la gana Y nos dará igual perder Pero Ahora mismo Mejor vamos a intentar Sacar las victorias No Sí, ha sido penalti No puedo creer Que vaya a llegar esta gente Una vez al área Y vayamos a hacerle un penalti Gómez Este es Maxi Gómez, tío Es el Valencia y del Delta Creo que sí Creo que sí Se lo paramos con Mayan Ojo, cuidado, cuidado Rechace, cuidado Rechace Se ha caído solo Se ha caído solo Vale, bien, bien, bien No me puedo creer La empanada que estamos teniendo Contra el Trazosfor Vale Espabilad, eh Espabilad No me lo puedo creer Con el rebote, tío Que así me marca Con el rebote, tío Joder Eh Estáis haciendo el ridículo Va dirigido a los jugadores Evidentemente Estáis haciendo el Ridículo Pero, pero, pero De una manera tremenda Que se acabe la tontería Que se acabe la tontería Pero, pero ya Ahora mismo Salimos al campo Y le hacemos tres goles Al Trazosfor 1-2 Gol de Sol Vale 1-3 Queda uno Bien Bien Hemos hecho los tres Que yo he dicho Fin He dicho al descanso Dejar de hacer el gilipollas Salir ahí Y meterle Tres goles Al Trazosfor Resultado parcial De la segunda parte 0-3 Así es como tienen que ser las cosas Así es como tienen que ser las cosas Hemos aplicado la Bidictadura Eh Hemos aplicado la Bidictadura Que le gusta mucho comentar Mucho comentar La Bidictadura La dictadura No sé qué Esto es dictadura Esto es darle una charla A los jugadores Y Y ponerlos firmes Estamos haciendo el ridículo Y eso no se podía consentir Y en la segunda parte Hemos jugado una gran segunda parte Y les hemos hecho tres Y podría haber sido cinco Eh Podría haber sido cinco Eh Por ocasiones Muy bien 3-3 en la Champions No sé cómo habrá quedado el Borussia Dortmund Lo revisaremos ahora después Pero ya tiene buena pinta Además el siguiente partido Vuelve a ser Contra El Transfor Así que Lo normal Es que podamos sumar Eh Otra victoria Y ya con esa sí que sí Eh Diría que aseguraríamos incluso el primer puesto Tanganga Borussia Dortmund 20.300 Voy a pedir 25 ¿Vale? No he guardado la partida Pero yo creo que esto A ver Si pido 25 No me vas a rechazar directo ¿No? Vale Al menos entra a negociar Ya me lo está poniendo en amarillo Y ya me está poniendo aquí cosas que no me gustan O de las cláusulas de reventa Y de no sé qué No 25 21.300 ¿Llegará a pagarme 22 millones y medio? 22 millones 22 millones y es tuyo 22 y Tanganga es tuyo A ver Es que el Dortmund ha venido aquí A llevarse el jugador Medio regalado Querían pagar poco Es verdad que está en venta No sé cuánto contrato le queda Pero yo creo que Yo creo que se le podría sacar 22 Incluso yo creo que estábamos Podríamos estar cerca de los 25 Le queda un año Y lo que queda de esta temporada Año y medio Más de año y medio De contrato Yo creo que se podía sacar Como mínimo esos 22 que he pedido No han pagado No pasa nada Confío en que llegará otro club que pague Tanganga no es un jugador De estos de 60 de media Que cuesta sacar No hombre Que Tanganga Tanganga vendrá alguien a comprarlo Y a pagar 20 millones con él A ver Calendario Brentford Y luego Copa Pero ya para este partido Hay algunos jugadores cansados A ver cómo hacemos Pau Torres A descansar No hay ninguna necesidad De que juegue Ninguna Ninguna Va a jugar Iñigo Que tiene ahora mismo Un poquito más de plus que show Club show Pero es por la moral Vale Es por la moral Después En el medio Podrían jugar Bendancur No Celso Perfectamente La izquierda Kulusevski va bien Y cambiaría Los tres de arriba Esto va a hacer que quizá Rote poco después Puede ¿A quién metemos arriba, tío? Es que claro Delantero es Lucas Pero está por aquí Seseñón, ¿no? Que es un jugador quizá más interesante Para darle minutos Pero da igual Vamos a poner a Lucas Da igual Seseñón va a jugar después Ahora la copa jugará seguro Bien Cambios hechos Vamos a jugar contra Brentford Como dije en el episodio anterior Pegamos aquí un La subida de dificultad Vamos a poner a un profesional Probamos en profesional Probamos dos, tres partidos en profesional ¿Qué nos va bien? Pues igual Podemos subir otra vez A clase mundial O podemos bajar a aficionado Podemos mantener en profesional Vamos a ir evaluándolo Partido a partido Poco a poco Allá que vamos Jugamos en En casa No, no estamos jugando en casa ¿No? Sí Sí, sí, sí Estamos jugando en casa Sí estamos jugando en casa En el Tottenham Hotspur Stadium Contra el Brentford Oportunidad de centro Para Spurs Hombre, no sé qué centro Voy a poner yo desde aquí Lo que voy a poner es un pase aquí Me da pase de mierda, amigo Me da pase de mierda Vale, tenemos contra el ataque Va a recibir el balón Kulusevski Tenemos por delante a Lucas Tenemos también a Muriel Vamos a conducir un poquito Con Kulusevski A ver ¿Me tiras el desmarque, Lucas? Menuda cobertura me ha hecho Menuda cobertura me ha hecho No sé quién es Menuda cobertura me ha hecho Vale, balón para Pedro Por la derecha ¿Qué hacemos desde aquí? Venga, si está entrando Claro, si estaba entrando Brian Joder Control se le ha ido larguísimo Pero marcó Brian Hill El primer gol del partido No tiene la cara escaneada, tío Si es jugador Premier Joder, todos jugadores de la Premier La tienen, ¿no? Brian Hill debe ser De los únicos que no Contraetaque de Spurs Minuto 40 de partido Conduce Giovanni Lo Celso Por delante Lucas Y Muriel Vamos a ver qué buscamos aquí ¿Eso qué es? Falta Ah, vale, lo ha pitado Pero de todas formas El pase de Muriel Ha sido lamentable ¿Quién dobla? ¿Quién dobla, tío? Había pasado el balón Vale, vale Me deja seguir Me deja seguir Vámonos, Chensos ¡No me paras! ¡No me paras! ¡No me paras! ¡Qué golazo de Giovanni Lo Celso! ¡Vámonos! Claro que sí Está 2-0 Buen gol Buen gol del argentino ¡Penalti! Ahora nosotros ¿Va a chutarlo, Lucas? Ah, no Joder Eso era Lucas No, no, es Muriel Es Muriel Pues... Vamos a tirarlo De verdad De los penaltis ¡Qué perezalo de los penaltis, tío! No meto ni uno ¡Qué perezalo de los penaltis, tío! No meto ni un penalti, tío Los eliminan todos El Brentford con 10, eh Juego de ataque para el Brentford Que está con 10 Llevaba seleccionado Creo a Song Ha ganado el salto aquí El jugador este Que no sé quién es Ha ganado el salto Por delante Marca gol del Brentford Marca Betts Ni idea de quién es Betts Vale, ojo que tenemos una, eh Ojo que tenemos una Es Muriel ¿Vale? Vale, va a ser mano a mano ¿Muriel es diestro? Sí, ¿no? Sí, no es diestro Da igual Ha metido Ha metido un auténtico golazo Luis Muriel El colombiano Ponemos 3 a 1 2 de ventaja 2 de ventaja Vale ¿Qué más? Ataque de Brentford Ataque de Brentford Va a recibir aquí Balón en medio campo Podemos presionarle con Song Por cierto Ha salido Song al campo Me encantaría saber Cómo estamos jugando Ha salido Song Song de centrocampista Esto que tipo Y Kane de defensa central Estas cosas Estas cosas que son ¿Qué hace Song de centrocampista Y Kane De defensa central? Pita Pita Pita, por favor Pita al final Eh De verdad No sé No sé Prefiero no hacer preguntas ¿Vale? No vamos a hacer preguntas ¿Vale? Ya está Ya está Hemos ganado el partido Y ya está Ha perdido Manchester Vigilante contra el Arsenal Ha ganado el Liverpool Y eso no sé cómo nos deja Porque ahora mismo Me está poniendo aquí la copa Y no la liga Plan de desarrollo De Mike Mañan ¿Qué pasa? Pasa que ha subido A 90 de media Ha subido a 90 de media Mike Mañan De forma Le estamos subiendo Le estamos subiendo Rendimiento defensivo Subiremos eso Luego la pierna mala Y luego ya veremos Qué plan de entrenamiento Le ponemos Lions Foster Le aceptamos esta oferta Blanchard está negociándose Tanganga Es una operación que ya Se ha roto Y por aquí tenemos Más mensajitos Luis Morial ¿Qué pasa? De una forma bastante buena Quiere jugar Luis Morial contra el Leeds Pues hombre Es partido de copa Hombre hay opciones Hay opciones de que juegues Hay opciones Vamos a ver Cómo apañamos esto Lloris en la portería Eso está claro En principio Vamos a sacar a Luxo Uh Llevo a sacar a Inigo Pero no Sí vamos a sacar a Emerson Y Yo que sé Hay algún defensa más por aquí Recordemos Doherty Tanganga Y Lions Foster No están inscritos No pueden jugar Harvey White de central ¿Cómo se maneja? Regular ¿Skip de central? No está mal del todo No está mal del todo Abriría hueco en el centro del campo Porque Ray Long A ver Ray Long solo Ray Long tiene Menos 2 de medio izquierdo Y tiene menos 3 de central Ray Long se maneja bastante bien Me sorprende que Ray Long Se maneje tan bien Pero vale Lo ponemos Lo ponemos Por supuesto Vale Vamos a meter ese señor A la izquierda Bentancur en el medio Lo Chels ha jugado antes Está cansado Muriel ha jugado antes Está cansado No sé Muriel Por qué me ha pedido jugar La verdad Con el cansancio Que me lleva encima Voy a poner Skip Skip Bentancur En la derecha Spence Tengo más cambios Disponibles Tenemos a Endomele Tenemos a Tanguy Endomele A Muriel lo voy a dejar En el banquillo Es que Muriel No me lo voy a llevar Sinceramente Muriel ni banquillo Ni mierdas Scarlett arriba Si Si Scarlett arriba Si Scarlett arriba Que juegue el chaval Que juegue el chaval ¿Quién más Puede jugar? Hombre Podría poner a A Jackson Ward En la portería En lugar de A Hugo Lloris Queda feo quizá El gesto con Lloris Pero Pero bueno Jackson Ward Se va en invierno Lloris Seguirá jugando la copa Si seguimos avanzando En rondas Voy a meter a Harvey White En el banquillo A ver Me llevo De titulares Me voy a llevar Yo creo De titulares A estos tres ¿Vale? En Didiculo Sebski leado ¿No? Y me llevo a Harvey White Me puedo llevar a Blanchard Igual me podría llevar A alguno más Igual me puedo llevar A Porter Me puedo llevar A Jacobs Venga Así ¿No? Yo creo que así está mejor ¿No? Me llevo cinco jugadores Reservas Absolutos Entre los que se encuentra Tanguyendo Mele Bueno es que Realmente Lo podría Podría quitar a Sonia ¿No? Podemos ganar El partido sin Sonia Sin Kane ¿No? ¿Podemos o no? Podemos Tengo dudas ¿Eh? ¿Podemos ganar El partido sin Sonia ¿Es posible? A ver Porter tendría 64-6 Este 64-6 61-1 Jacobs funcionaría Mejor de delantero Que los otros dos Vale Vamos a hacer esto Sí Vamos a hacer esto Sí Tenemos que ganar Leeds Tenemos que ganar Leeds No hay opción A que no ganemos Leeds ¿Vale? No hay opción No hay opción Ya está No hay opción No hay opción Solo me llevo a legado Solo me llevo a legado Tenemos que ganar Tenemos que ganar ¿Eh? Tenemos que ganar Me da igual Como sea Este partido Lo vamos a ganar Sin titulares Vamos a ganar A Leeds United La que se ha comido Luxo Venga Sí, sí, sí Sí, sí Sí Seguro que sí Seguro que sí Se ha metido ese gol Tiempo de descuento Tiempo cumplido Tiempo cumplido Menos mal que ha tapado el tiro Bueno, esto es de coña Ha metido un gol Rodrigo Que es de absoluta coña No lo cuenta ni siquiera Como oportunidad Porque es que no era una oportunidad de gol Ha metido un gol fumada Pegándole al palo ¿Qué hace? Madre mía Nos queda media parte Va a tener que salir leado Casi seguro Oh, tío Pero ¿por qué parás siempre? Chicos Es la última jugada del partido Sí He entrado a marcar Bueno, por lo menos me he regateado al portero ¿No? Espero que me lo veis por válido Sinceramente No me iba a quedar fuera de la copa Habiendo tirado a esta gente Tres tiros Habiendo generado 0-5 goles Desesperados Habiendo metido gol En una jugada Sin ningún sentido Con un tiro fuera del área Que ha pegado el palo Que ha sido una fumada tremenda Pues no Y después de que el portero del Leeds Me haya hecho varias paradas de gol Es que mirad desde donde hemos tirado He hecho varias paradas de gol De tirar en área pequeña Es que mirad Hemos hecho tiros de área pequeña Que ha parado el portero Tiros de ese dentro del área clarísimos De dos formas no he ganado el partido Simplemente he forzado la prórroga A que no hay prórroga Esto va Esto va a penaltis Pero méteme Pero méteme Hijo de mi vida Pero méteme Pero méteme Gol de Rodrigo en el primero Es que no sé si va a ser mejor Que los tiro yo Que no Vale Gol Tiene un van for Vale 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 Ha tirado fuera Ha tirado fuera Ok Todo ok Todo ok Estáis viendo donde apunto Estáis viendo donde apunto Lo se adivinan siempre Lo se adivinan siempre He metido uno Está apuntando a la derecha Para cambiarlo Ha tirado fuera Madre mía Madre mía ¿Cómo se hace para ajustarlo a la escuadra tío? Estoy apuntando fuera de la portería casi Estoy apuntando fuera de la portería casi tío Menos mal que están fallando a todos Mira 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 Estoy apuntando casi fuera de la portería Y Y da igual Si tiras a un lado Siempre va al mismo lado Si el portero se tira Al lado que tú estás apuntando Te la va a parar Da igual como tires tú O al menos esa es la sensación que yo tengo Viene con el último Lo va a tirar fuera ¿no? Menos mal que el juego No me lo ha complicado los penaltis Podría haberlo hecho Podría haberlo hecho Nos vamos a clasificar A la siguiente ronda de copa Con polémica Ya veo Ahí corrupción 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 Ponerme lo que no se la gana tío No me iba a quedar fuera Con el gol que me ha metido el Leeds Sinceramente No me iba a quedar fuera tío De 100 partidos Que jugamos contra el Leeds United En uno Me meten ese gol y me eliminan En uno De 100 partidos No No me iba a ocurrir Pues ya estaría ¿no? Ya estaría Pasamos de ronda Y el que quiera polémica Pues tiene ahí los comentarios ¿Eh? Tenéis ahí los comentarios ¿vale chicos? Y el que no quiera polémica Pues nada Que disfrute del fútbol Del Tottenham Que no ha sido el mejor fútbol En este último partido Pero hemos hecho méritos Para ganar de sobra Y sobre todo Hemos hecho méritos Para no encajar ningún gol Para no encajar nada Que ha sido tremendo El gol que ha metido Pues ya se ha hecho debutar A Jay Falkner No A Jay Falkner Y a 7 u 8 jugadores Han debutado en este partido Yo y Ronnie Jacobs Por ejemplo Sí han debutado un montón de jugadores Casi ninguno bien Casi ninguno bien Para que no nos vamos a engañar Casi ninguno ha estado bien Bueno ¿Qué pasa? Reguilón Hablándome de la posición Bueno Reguilón es otro que ha debutado Que no es de estos jóvenes de la cantera Pero que ha debutado también ahora Vale Pues ya está Tenemos aquí Partido de Premier contra el Leeds Champions contra el Trazor Sport Vale Yo creo que vamos a ver Este de Premier contra el Leeds Y aquí Mira lo vamos a hacer En simulación rápida Si el juego quiere vengarse De mí Nos va a hacer perder puntos ahora Y esto es Un jugador que se va ¿No? Blanchard ¿No? Que se va a cedido Mira sí Blanchard que se va a cedido Logón Blanchard Que se va Al Oviedo Se va a la Liga Española Muy bien Algo más Oferta de Portugal Por cierto A Lucas lo he cambiado A segundo delantero Porque estaba cansado De verlo como extremo No va a jugar de segundo delantero Tampoco Va a jugar de Está jugando delantero Centro siempre Pero bueno Ya por lo menos está De segundo delantero No de extremo derecho Oferta de Portugal Muy interesante La oferta de Portugal Tenemos a Rafael Leao Joder Vamos a aceptar ¿No? No es que tengamos Muchísimos portugueses Pero tenemos a Rafael Leao Que es la estrella Emergente del equipo Y así que yo Que yo caiga Pedro Borra ha jugado A la Liga Portuguesa Pero es español Portugueses Solo tenemos a uno Y es Rafael Leao Aún así Yo creo que aceptaría Vamos a aceptar Me apetece entrenar Al bicho Vamos a entrenar Al bicho Tenemos también A Rafael Leao Que ahora mismo es Como digo Nuestra Nuestra joven estrella Vamos a firmar Con Portugal Me apetece Si Me apetece Portugal Me apetece Portugal Vamos a ver el partido De Leeds Y le echamos un vistacito Rápido a la selección De Portugal Y a ver Este partido de Leeds Es Premier Luego hay Champions Aunque es verdad Que es contra el Trazos Porque está ya casi cerrado Nada Tiramos con los titulares Mira Lo dicho Si el juego se quiere vengar Del partido de antes de Copa De haber entrado a marcar gol En la última jugada Pues Se puede vengar No No se ha vengado Esto quiere decir que Lo que yo he hecho antes Es justo Lo que yo he hecho antes Era muy justo Y ya está Cadillitos todos Hat-trick de Sol Tuvamos 3 puntos Y Vamos a ver Esa selección Oferta por Perisic Lloris quiere jugar más Lloris ¿Tú te has enterado De que hemos fichado a Mañan? Igual no se ha enterado Bueno Perisic Que pudo irse al Pudo irse al Getafe Pudo irse al Getafe No se ha ido Finalmente No se fue al finalmente Y ahora no sé Donde podría irse La verdad ¿Cuánto podría pedir? Voy a guardar Voy a pedir ya No voy a delegar Negociación ni nada Porque a cada día que pasa Perisic pierde valor Vamos a guardar Tottenham ¿Cuánto podría sacar Por Perisic? Al Getafe le saqué 16 Pero ahora esto en Mila Tiene más dinero que el Getafe Voy a pedirle 20 ¿Serán capaces de pagar 20? ¿Por qué tarda tanto En cargar hoy? Vale, pasa, pasa Venga, va No va a ser capaces De pagar 20, ¿no? Tiene coña, ¿no? 13,400 Uf, muy lejos 18 Oye, tenéis que subir, amigos Que el Getafe pagaba 16 millones 15 por lo menos Vale, no pagan ni 15 millones Por Perisic Está claro que ha perdido valor Y que Claro, es que a Perisic Te le quedan ¿Cuánto? ¿Ocho meses de contrato? 9 Salimos y repetimos Repetimos esto Porque sí Oye, los que me decís No, pero no vale salirse Y repetir el partido Y no sé qué ¡Wow, eso es trampa! En la vida real No se puede repetir un partido Hombre, evidentemente No se puede repetir un partido En la vida real Pero es que esto no es la vida real Esto es un juego Y es un juego Que tiene unas injusticias Bastante claras Vale, no es No es esto El Hello Kitty Esto es el FIFA Todos sabemos que en el FIFA Existe el Handicap Y que hay cosas Que suceden en los partidos Que son muy extrañas Y que el FIFA es un juego Con muchísimos bugs Esto lo sabemos todos Y el tema de repetir los partidos Pues viene a ser lo mismo Que repetir las negociaciones Tampoco debería poder repetir Las negociaciones Y a nadie le importa Que yo repita las negociaciones Y lo repito, ¿no? Cuando no se dan Como yo quiero Pero bueno, da igual Eso es un tema que No sé Del que paso bastante Dejamos lo de El Aston Villa En 13 millones y medio Es menos de lo que ofrecía Getafe en su momento Pero bueno, Getafe lo ofrecía En agosto, creo En julio Y ahora mismo estamos Casi en noviembre Y Perisic Se ha devaluado Bastante ¿Había algo más que ver? Sí, bueno La selección, claro Sí, la selección Voy a avanzar este par de días Que quedan aquí Y vamos a ver Esa selección Portuguesa Que para eso Espérate, no Aquí no es Aquí no es Es al L3 Aquí Vale Pues aquí tenemos La selección portuguesa Donde tenemos por ejemplo Pues a Rubén Díaz Tenemos a Joe Félix Con 88 A medida que no es titular Está por aquí Neves Bruno Fernández Bernardo Silva Ricardo Pereira Nuno Méndez Por supuesto Rafael Leao Yogo Jota Y estoy buscando Sí, estoy buscando A quien pensáis Que estoy buscando Vamos a ver Vamos a ver No, no, en serio Que hace Cristiano Fuera Esto es algún tipo de broma No sé quién sacaré Vale Ya prepararé la selección No, pero Que hace Cristiano Fuera Poca idea Poca idea tiene Seleccionado Portugues En fin Vamos a dejarlo Por aquí Seguiremos en el próximo episodio Con el Tottenham Por favor Sin sustos en la copa Si puede ser Tenemos ya rival Tenemos ya rival En la Carabao Cup El Chelsea Tan pronto tío Un Chelsea Ahí está el Swansea El Southampton El Crystal Palace El Aston Villa El West Ham Me toca el Chelsea Y me toca el Chelsea En cuartos de final Después de eliminar Al Arsenal En 16 agos En fin Ya veremos Que pasa con la Carabao Cup Ya veremos Que pasa con la Champions Con la Liga Todo En el siguiente episodio Continuaremos con la temporada Espero que os haya gustado este Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós